¿Qué es la gente de Jarabacoa? Y no dicen ni sí ni no, ni vamos a hacer esto. Y que José vino aquí y prometió a nosotros aquí traernos un equipo de La Vega para explotar ese set y hacer lo que manda ahí. Y sin embargo, aquí no ha dado la cara. Cuando las elecciones, cuando quieren hay voto, vienen hasta en bicicleta aquí a llevarse a los viejitos para que le den el voto. Pero que vengan aquí el 16 de mayo de 2020 a buscar un agente aquí para votar, que les vamos a caer hasta pedra. Porque aquí nadie merece un voto. Porque como aquí somos perros, porque este barrio lo hizo Caramán para perros. Y perros vivimos aquí, coñazos. Porque aquí no le dan derecho a nadie para que uno viva como la gente, sino que vivimos como perros. Y eso es lo que no consideramos nosotros, que somos perros. Y todos estos niños que tenemos enfermos, aquí sufriendo de dengue, sufriendo de todos, que ni comen, que parecen como si estuvieran empachados. Y era la enfermedad que hay, de tanta aquerosidad que nos rodean. Oye, nosotros no se me han llamado a ellos, que si pueden, y si ellos no pueden, entonces que salgan a pedir. Pero necesitamos ayuda aquí, porque aquí fue gente, que no fueron animales. Porque ella vive frente a frente al séptico y ella cree que se va a ir por ahí, que el séptico se va a derrumbar. Esa viejita que lleva con la presión cada tres veces y cuatro al hospital, muriéndose de la presión, porque ella cree que se va a ir por ahí. Porque es que está derrumbado por el mismo frente de la habitación de ella. Y ella, eso da pena a esa viejita, señores, hagan algo, hagan algo, por favor, se lo pedimos, se lo suplicamos. Que si fueran ustedes que tuvieran en el zapato que estamos aquí, ustedes no saben lo que pasa, porque dolor ajeno no quita sueño. ¿Hay algo que decirle, doña, de la situación? Bueno, yo lo que le digo es que a Antonia Suriel, es amiga mía, el nombre mío es Ramón Abreu. Y cuando ella vino allí arriba, yo no la pude esperar, porque ella era muy tarde y yo no podía coger serena. Pero yo espero que ella va a dar una manita, creo yo, si Dios quiere, María Santísima. Porque yo estuve hablando con Virginia, Virginia Gutiérrez. Me dijo que tenían que llevarme una caita de... Me bajó, está de besito. ¿Qué se llamó? ¿Qué se llamó? Sí, yo te he dicho a la niña, tiene la cara. ¿Tiene la cara? ¿Tiene la cara? Mira, la niña mía tiene la cara. ¿Tiene la cara? ¿Tiene la cara? ¿Tiene la cara? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.